¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos por ahí, una aventura más de pesca y fritengas con Chuy. El día de ahora tengo el gusto y el honor que me acompaña el amigazo Fer. Hace muchos años que no me acompañaba Fer. ¡Qué milagro mi Fer! Aquí andamos, echando ganas. Tengo unos videos al principio de cuando iniciaba con mi canal con el amigazo Fer y ya no me había vuelto a acompañar. El día de ahora tengo el honor que me está acompañando. Dice Fer que quiere echar unas tilapitas fritas, a ver si sacamos una fritanga más mi Fer. Sí, aquí andamos, echándole ganas a la pesca y aquí con el amigazo Chuy. Ahí está. Y me acompaña el amigazo Marcos, mírenlo. Vamos a hacer una buena pesca el día de ahora, Marcos. Para hacer una fritanguita el día de ahora. Aquí, miren, aquí está la presa. Por ahí se alcanza a ver, allá se ve. Vamos a hacer una pesca aquí con estos amigazos el día de ahora. Pues vamos a echar la atarrallita y a ver cómo nos va, amigazos. Ahí andan Marcos las tilapias chiquitas. Están las futuras para más adelante. Ahí están las crías, míralas. Un montón de tilapias chiquitas, míralas. Alimentándose. Andan comiendo su plantón. Eso habla bien de la presa, quiere decir que está buena el agua y todo. Sí, mira. Mucha cría y todo. Sí, mira cómo se están comiendo. Ahí se están comiendo el plantón, mira. Nada. Ahí viene la primera. Es la primera para la fritanga. Mirenla. Ahí está. Mira, Mifer. Mira nomás. A ver, agárrala, Mifer. Tú mero. Mira nomás. Sácala. Estas son las que vamos a hacer la fritanga el día de ahora con el amigazo, Fer. A ver, Mifer, toda tuya. Dice que le encanta las tilapias fritas, así es de qué. Yo creo que vamos a hacer las tilapias fritas, ¿o qué, Mifer? No, bonita. Mira, mira nomás. Ahí está, estamos batallando. Ahí echamos varios perrallazos, pero ahí salió la primerita. ¿No, Mifer? Ahí está. Viene bien enredada. A ver, Mifer, toda tuya. A ver. Ahí va. Vamos con la primera del día. Hacierla a la fritanga, pero salió de muy buen tamaño. A ver, ahorita se las enseñas a la... ¿Cómo está, Mifer? A ver. ¿Cómo está? Bien nomás. Bueno, no está gigantesca, pero les aseguro que para la fritanga traemos una cazuelita así. Vamos a tener hasta que partir a la mitad para que quepa en la cazuelita. Ahí está la primera, ¿eh? Ahí está. La primera del día, ¿no, Mifer? Ya van dos. Ya vamos a comer, ¿orra sida? No, ya. Ahí está. Ahí viene una mojarrita, una blue year. Están muy bonitas y están muy sabrosas para la fritanga. Así es de que se me hace que la vamos a echar a la fritanga. Ahí está. Ahí viene otra. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Mírala. ¡Mírala! Mírala. ¡Mírala, Mifer! ¡Cómo ven! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala, qué raya! ¡Mírala! ¡Que si vamos a comer! ¡Mírala, Mifer! ¡Mírala, Mifer! ¡Mírala! ¡Mírala! Ahí está, Mifer. Toda tuya. Además, que no se vaya el agua, ¿eh? Porque esa está especial La rellazo de Cuatro Ahí está Cuatro tilapiones muy buenas ¿Qué? ¿Si se deja mi fer o no? ¿Por acá? Por aquí mero Ahí está, toda tuya A ver, ¿de qué tamaño está? La zona especial Mira mi Pepe Ahí está, ¿para la fritanga mi fer o qué? Chuladas Ahí está, nos vamos a panalear de pescado La migazo Fer, ahí está Muy buenas Y todas las que vienen acá, miren Las disqueritas Para la fritanga, miren Las disqueronas, miren Las especiales, porque traemos una cazuela chiquita El día de hoy, no trajimos el disco Esto vamos a tener que partirlas por la mitad mi fer Echarlas a la cazuela, eso no cabe en la cazuela No cabe No, está muy grande Chulada Ahí está, miren Pues vámonos con otro rayecito más Estas las vamos a guardar para la fritanga, miren Y al ratito las vamos a echar en la cazuela De la ola para la cacerola, para la cacerola, señores Ahí está Corre, se va con el siguiente Si, la tiene el esquipe ¿Se acuerda? Ahí está Ahí está Hay, ahí está El mesquite El mero, mero Si, el mesquite Sí, la tiene en mezquite. Pero ahí andan. No, no, no bajó la atarraya. Está en el mezquite. Sí, está ahí pescado, eh. Bueno, menos aquí trae una, pero se va a zafar. Mírala. Dos. Vamos. Mira. Acerca ese patrón. Ah, no, trae su pantalón, va. ¿Qué quieres? Es que voy a... La voy a... A desatorarla, pero... Deja si puedo desatorarla, a ver si se queda algo. Es que está en el puro mezquite. Te agarro la cámara. Digo, perdón. Espérame. Te agarro la... Deja si puedo desatorarla. Vamos a calarlo. Es que está en el mezquite, pero... Está grande el mezquite. Ese es el detalle. Pero ya andan. Ahí andan las tilapias. Mira, acá viene otra, mira. Estoy sacando los pantalones y están saliendo las tilapias. Son lasas esas. Ahí va, ahí te la desatoro. Es que está atorando un mezquite, pero... Ahí va, el pasito. La voy sacando. Vamos a ver. Ahí estas espinas están grandísimas. Vamos a ver. vamos a ver que sale aquí vamos a ver que sale este carayacillo vamos a ver que sale este carayacillo vamos a ver que sale este carayacillo que anda una debajo de mi a ver si no se escapa echarla para afuera ahi esta otra buena otra mas Arcosira ahi esta otra Amifer para la fritanga esta muy buena esta Amifer estoy esperando la enséñaselas como esta Amifer ah caray jajaja ya se fue jajaja miralo ahi anda Amifer al 100 como siempre a ver enséñaselas ahi esta que tal esta ahi esta ahi esta para la fritanga de ahorita no para la fritangona que voy a echar ahorita dale su fregadita el que salga perrona a ver mira como esta ah no estan buenas otra perrona para la fritangona ah otra perrona para la cazuela ahi esta que anima vamonos con otro lacesito a ver que sale otras tres de perdida otras 3 Amifer si que dijiste vamos por ellas jajajaja vamonos a ver si 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 si esta 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 que? y se atora y se atora ah que caray no puedo creer si viene lloviendo ya viste no le hacen viene el agua por allá de aquel lado pero estamos aquí desatorando la atarradita a ver si sacamos algo estamos viendo a ver si sale una pilapita por ahí ahí viene la güera ya nomás vamos a ver si miren ahí enfrente se ve la lluvia donde esta lloviendo allá entre los cerros voy a hacerle zoom Marcos para que vea la lluvia miren aquí esta soleado pero ya se esta nublando a ver si no nos alcanza a agarrar la agüita y nos deja hacer la fritangona a ver que a ver si no se va a ver si no se va a ver si no se va a ver si no se suelta a ver si no se suelta ah si, mira la buenisima si mira la mira la mas mira la mas la vamos a llevar a la camara tamaño que tiene miren ay 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 되�itcalo dedica los muchaches escape de ti si, alguienering no la mas grandota y se fue bueno pero la vieron no la vieron que estaba ahi ja 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 ya que te podí decir tráetela, tráetela, no, ya, ya se fue ya va llegando ya anda de acá donde está lloviendo así es este mi negocio se escapó la tilapia muy buena pero pues es parte del show amigos no siempre las pueden lograr se escapan y se escapan no, las recuperamos pero están muy pequeñas no, esta no se escapó la otra grande, esta no se escapa no, no, ya se va harán no, ya se va a pasar y i y 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 ya se fue y ya se fue y si se fue si hija de la ruedada el teléfono sabes que no traemos bolsa para el teléfono y siempre ando cargando el teléfono y lo dejé que bueno yo creo que hasta aquí nos dio porque se ve medio fue el terreno allá se ve bonito allá me gusta miren amigasos pues ahí quedó la pesca del día de hora ahí están las que salieron las íbamos a sacar nomás para la fritanga así es de que ahí está con esas va mi Fer ahí está a ver pues ya mi amigo Fer ya trae por ahí el filerito para pelarlas a ver vamos a empezar a pelarlas pero que tal están esas mira nomás a ver salieron muy buenas muy buenas mi Fer verdad que están muy buenas chuladas están especial vamos a empezar a pelarlas porque no no ya se hanbrita una fritangona una fritangona ahí está con todas esas ahí están ahorita las pelamos y vamos a perder la lumbre por allá anda ya la amigazo Marcos ya consiguiendo leña mírenlo dónde anda por acá mírenlo allá anda la amigazo Marcos ya consiguiendo la leña mírenlo anda por allá bastante lejos pero allá anda anda entre la selva juntando mezquites para sacar la leñita para hacer la lumbre y aquí el amigo Fer pues ya ya las está pelando ahí está nada de volada va mi Fer vamos a empezar a pelar nada de volada ahorita se las aventa mi Fer no 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 una chulada unas tilapionas tremendas ahorita esas fritanguitas estas bien frititas van a quedar especial hoy no las vamos a hacer en filete las vamos a hacer frititas va mi Fer frititas vamos a hacerlos ahorita ya Fer tiene tiempo que quería unas tilapitas fritas así es de que ya se me concedió ahorita nos las vamos a aventar ahorita nos las echamos ahí está mirenla nada de volada ese Fer es experto mirenlo con un experto para pelarlas mirenla nada de volada ahorita se va a hacer ahí está miren ya tenemos todas estas las que vamos a ir a la fritanga ahí está ahí está la pesca del diablo no ocupamos muchotas ocupamos unas cuantas nomás para comer ¿verdad mi Fer? nada más mira ahorita el agua no 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 es que chula chulada de pescado que chulas tilapiones ahí está una de kilo esa es para mí con esa mi Fer con esa no 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 con esa y otras más acá hay más ahorita con otras más ahí está ya de una vez les va a hacer su cortadita ya para que vayan quedando listas miren nomás ya ahorita ya nomás les damos otra enjuagadita ya la sazonamos y a la cazuela y a la cazuela señores ahí está miren nomás ahí está chulada ahí quiero mandar un saludo para mi amigo Pepe ya está este el mejor panadero de Loma Bonita y hay saludos para él y para su papá que muy buenos panaderos seguro que sí mi Fer saludos para el amigo Pepe ahí está para los panaderos de Loma Bonita ahí está para otra te invitamos mi Pepe seguro cuando guste va mi Fer ahí estamos nos vamos a echar unas bien frititas aquí en estos chulos lugares miren unas doraditas miren donde estamos que chulada Fer está lavando la tilapia nomás que no alcanza el agua aquí andamos ahí está míralo está en un barranquito el agua por aquí está medio hondo sí pero ahí está ahí está mientras que Fer por aquí acaba de limpiar las tilapias déjenme me voy a cambiar amigazo para hacer la frita porque ando todo mojado pero ahí están las tilapias mi Fer qué tal están chuladas hay un saludazo para todos los seguidores de mi Chuy ahí está para todos los seguidores de pesca y fritanga son chuy chuladas ahí está la amigazo Fer que me acompaña ahora aquí andamos miren amigazo pues ahí tenían los pescaditos ya limpios lavaditos para echarlos por ahí al disco ya están lavaditos aquí en la norilla del agua la amigazo Fer ya se los aventó ya quedaron limpiecitos ya quedaron perrones pues vámonos a la fritanga mira hay que llevárnoslos para allá ahí están miren los que vamos a comernos el día de ahora vamos a echarle están perrones miren pura chulada ahí está especiales bien gorditos ahí están ya listos para echarlos a la cazuela limpiecitos ahí está a ver cómo están de carnuditos mi Fer mira miren nomás la carnita qué tal está bien gorditos las cortaditas bueno especiales especiales que ni mandas a hacer Fer ahí está ahí está la chulada de tirapiona las que vamos a echar ahorita la fritanga ahí está la mojarrita hay una mojarna son muy sabrosas también esta también está muy buena también va directo a la cazuela ahí está ya quedaron los pescaditos limpios mi Fer vámonos allá vamos allá allá por aquí el amigazo Marcos ya está haciendo por acá la fogadita la fogadita para la lumbre miren aquí venemos ya va a hacer la fritanga ya Marcos ya tiene ya la lumbre mírenlo ya está mi Marcos ya está buena eso es todo ya está los pescados ya tiene todo vapor la lumbre miren la parrilla el amigazo Marcos ahí está ahí está llegaron los pescaditos ahorita los vamos a los vamos a sazonar allá ponlos acá vamos a ponerlos aquí en el cofre del carro porque no tenemos mesa y aquí agarramos la mesa este mero aquí los vamos a sazonar ahorita tengo por ahí una dedicación de tilapia por ahí con mucho gusto pues por ahí estas tilapionas que salieron en esta pesca por ahí van dedicadas por ahí para gente de Colotlán Jalisco desde Loba de Estados Unidos de parte de Rafael Rodríguez y por ahí este van dedicadas por ahí para todos ustedes amigazos por ahí para todos los que ven el canal de Chuy Pesca de Pesca de Fritangas con Chuy estas tilapiones van dedicadas especialmente para todos ustedes ya amigos pues aquí tenemos ya las las tilapionas que salieron miren antes de saarlas al disco voy a dedicarles por ahí a los que quieren tilapias grandes miren no están muy grandes no son unas exageradas pero sí están muy grandes que no van a caber ni en la cazuelita a ver cómo le hacemos ahorita para que quepen la cazuela que traemos ya Marcos vamos a saarlas ya están listos aquí con con este con sus cortaditas miren pura carnita miren pura carnita bien gorditas miren especiales vamos a a sazonarlas nuevamente traigo por aquí el sazonadrocito que es para para pescado miren pueden ver para sazonador para pescado con estos quedan muy sabrosos vamos a sazonarlas miren para que queden especial bien sazonaditas queden de lujo miren vamos a sazonarlas todas y luego ya nomás las vamos a ir metiendo directo hacia la cazuela estas tan especial todas estas no están muy gigantes pero están muy buenas para la fritangona que nos vamos a hacer por aquí el amigazo Marcos y el amigazo Fer que le encanta el pescado frito ¿verdad mi Fer? ¿dónde andas? ahí andas por allá haciendo la lumbre mirenlo también anda pisando la lumbre porque se ocupa que no se enfríe porque vamos a echar estas tilapionas ahorita y ocupamos que esté muy buena la lumbre ¿verdad? ahí está bien estas tilapionas bien sazonaditas ahorita las voy a mostrar como quedan mira nomás mi Fer ¿cómo están? mira mira ¿qué dices? mira nomás mira nomás viaja lo que me voy a comer un saludo para mi esposa un saludo para la comadre Mari para mi esposa Mari para mis hijos para mis nietos un saludo muy especial por ahí también para mi hijadita que se ponga se recupere pronto por ahí se lastimó una mano pero pues ahí estamos al 100 para mi compadre para mi comadre y por ahí para mi comadre la esposa de Fer ahí está ahí andamos un saludito muy especial para todos y miren así van a quedar las tilapitas vean don Fer ya se le hizo agua a la boca jajajaja bueno nomás ¿cómo van a quedar? ay chulada chulada pura carnita bien sazonaditas ahorita las vamos a echar a la directo a la lumbre tengo polina dedicación de fritanguita por ahí con mucho gusto por ahí para José Guerrero por ahí para Pescando 626 desde Los Ángeles California esta fritanguita con gusto va dedicada por ustedes amigazos pues ahí está miren ya está el aceitito listo listo para echar las tilapias pero necesitamos que se caliente un poquito más ahorita le calamos las tilapias ya están listas Marco le está atizando por aquí para que quede perronón y mi Fer ¿cómo andas? al 100 ya las tiene peladitas las tilapias ya las tiene listas por allá ya las sazonamos ahora sí vamos a echarlas aquí miren ahí está ahí va la primera ahí está a ver mi Fer ahí va la primera a ver échala a ver si es cierto que está calientito el aceite ahí va vamos a ver a ver chulada como está mi Marcos chulada mira nada mira nada mira nada mira nada mira nada otro mundo y las tilapias apenas caben pero miren escúrgle usted en esta parrilla no trajimos el disco también porque no ocupamos mucha comida con esta cazuelita está de lujo ahí está el amigazo Marcos y el amigazo Fer el día de hora está aquí en esta chulada de lugar miren aquí está el lugarcito donde hicimos la pesca ahí está y aquí está donde estamos haciendo la fritanga miren al pie de la presa las tilapias recién sacaditas se nubló salió el sol llovió y otra vez ya se volvió a nublar y otra vez ya está queriendo llover a ver si nos da chancita de hacer la frita ya nos mojamos ya nos mojamos ya nos llovió se vino el agua mi Marcos se vino la lluviecita pero pues ahorita a ver que primero Dios nos va a dar chancita miren ahí nomás está poniendo color de hormiga a ver mi Fer ahora sí con esa cucharita ahí vamos la cuchara está más grande que la cazuela ahí nomás a ver una chulada miren las tilapitas miren nomás especial ahí vamos de rechupete ahí van a quedar ahí van a quedar especial mi Fer chulada no a mi Fer también le gusta mucho cocinar verdad también así es de que especial se dio una escapadita del jale miren uno anda acá especial divirtiéndose ya andamos mira no de lujo no puedo andar acá ahí estamos andamos aquí en la fritanga como siempre mi Fer ya hacía muchos años que no me acompañaba la amigazo Fer pero le encanta la pesca y la fritanga también nomás que el jale no deja mi Fer eso es todo mi Fer ahí está y que no se quemen se queden perronas chuladas una chulada una maravilla a ver mi Fer como están esas esa ya está mira nomás no esa ya está mira nomás el color que tiene mira nomás a ver no una chulada mira no 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 pues que más miren nomás miren nomás ahí está la primera ahora con el amigazo Fer mira no especial ahí está es lo que vamos a comer ahorita nos hay que echar las otras a ver deje entrego la charolita va a traer la charolita mi Marcos que anda Marcos para que la para que caiga la ahí va la primera a ver oh miren nomás juzgue usted es una chulada miren nosotros mi Fer acá tenemos acá tenemos la mesa llena de tilapia miren que tal está esa la otra especial apenas para que quepa en la cazuela verdad esta si cabe si cabe a ver échala casi no cabe ahí está mira apenas eh a la pura medida uno más de una no nos vamos no mira nomás que chulada eh una chulada mira nomás aquí en este chulo lugar chulada ya nomás como ves mi Fer chulada otro mundo aquí verdad para aventar el estrés mira si aquí se avienta todo aquí en este chulo lugar miren es una sierra aquí detrás de nosotros allá enfrente está el cerro está la sierra parte de la sierra un muy bonito lugar aquí donde estamos pura sierra aquí miren allá se alcanza a apreciar este pura sierra de este lado y con las lluvias pues una belleza una maravilla miren una chulada ahí está miren una belleza una belleza y aquí a la orilla del agua y miren Marcos que lejos está agarrando la leña directo del árbol verdad la leña ahí está una chulada miren y aquí el lugarcito donde estamos haciendo la fritanguita más que como les digo se puso bastante lluvioso ya estamos saliendo el mes de octubre y prácticamente noviembre y aún sigue lloviendo pero pues bendito Dios que haya lluvias ahí estamos nos agarró el agua si ahí estamos miren aquí con con el amigazo Fer miren ahí está mirando el amigazo Marcos y el amigazo Fer mirenlos aquí estamos echándole echándole las ganas a la fritangona miren ahí está chulada ahí está y allá al frente pues tenemos la presita miren ahí está chulada ahí está miren una maravilla vamos con esa lumbrita mi Marcos ahorita no de volada vamos a comer y luego mi Fer que no se queden mi Fer como están quedando yo las estoy paseando para que no se peguen ese Fer es muy buen cocinero es muy buen cocinero el amigazo Fer mi para qué verdad mi Fer aquí andamos al 100 como siempre o qué ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos mi Fer que eso ya está mi Fer ya está listo échale para afuera a ver caray viene especial a ver como está esa no si no 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 ni para qué de lujo no 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 vámonos allá y echarle la que sigue aquí la estamos poniendo el día de ahora miren aquí aquí están quedando las tilapias fritas miren no 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 están quedando miren no juzgue usted cómo están las tilapias el día de ahora muy muy sabrosas miren la otra 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 tamaño familiar otra grande otra grande ahí va a ver si cabe en la cazuela no si cabe si cabe a ver ahí va ay 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 que esa casi no ocupo por poco y no cabe en la cazuela le quedó la cola de fuera miren a la fuera a la fuera me dice la cazuela miren es que están muy grandes las tilapias y la cazuelita no está tan grande miren quedó la cola de fuera pero ahorita se cocina así está especial ahí está con leñita para que no se enfríe el aceite no se da el lujo miren tremenda fritangona aquí en este chulo lugar fue muy bonito aquí lugar amigos no es por nada pero miren puro mezquite es una selva de puro mezquite a la orilla del agua miren miren vean juzgue usted el lugarcito es una belleza muy bonitos lugares aquí donde frecuentamos nosotros las pescas donde hacemos las pescas y como les comentaba pues aquí está la sierra miren aquí es la la orilla de la sierra ahí se ven los barrancos de la sierra donde empieza a subir y de ahí para allá pura sierra pero es a los dos lados hay sierra o sea de los dos lados de la presa del otro lado está igual de aquel lado de enfrente si pueden apreciar está igual es pura sierra miren una chulada muy bonitos lugares preciosos y vamos a comer bien rico unas tilapitas fritas aquí en compañía del amigazo Marcos y el amigazo Fer ahí está ahí está y eso ya quedó mi Fer viene la otra miren nomás que chulada que se estile poquito y vámonos vámonos con la otra miren nomás que chuletas como están saliendo como están saliendo a ver bien doraditas no no siren especiales a la pura medida vamos a echarle la otra mi Fer viene la otra miren Marcos acá está atizando la lumbre la tiene a todo vapor ese Marcos la tiene bien atizadita miren nomás ahí se ve vamos a aventarle más vienen otras otras dos están más medianitas para que quede también en la cazuela a ver mi Fer vámonos ahora sí está calientito el aceite así mero especial miren nomás miren nomás que chulada se van a poner color de hormiga muy rápido ahí están está en su mero punto Marcos tiene la lumbre al cien el amigazo Marcos la tiene bien atizada ahí está otra fritangona más al estilo de pesca fritangas con chuy chulada ya vienen las otras miren de volada vámonos échelas para afuera mi Fer vámonos para afuera y viene la otra hay que sacar la otra y vienen las otras porque se está nublando y a poco nos agarra el agua hay que comer antes de que llegue el agua más estilas para que no tenemos el estilador pero una estiladita y vámonos a ver cómo están miren nomás están de rechupete miren puro lujo ahí está otra más vámonos y vienen las otras ahí van ya tenemos el carro de mesa allá las tenemos todas sazonaditas miren ya las que tenemos aquí el bonche ahí están y acá tenemos las otras vienen las otras mi Fer vamos a tener que partir las grandotas porque no caben en la cazuela pero esas es así caben vámonos ya nomás oh de lujo chulada pura chuleta pura chuleta con papas una fritangona tremenda con esa lumbrecita no, no, no de volada chulada ahí está chulada de fritangona ahí está muy especial el lugarcito muy bonito lugar y muy buena comida ahí está a un ladito de la presa nomás que como les digo el agua está este que se viene y no se viene y posiblemente llegue ahorita otra vez pero estamos a la carrerita haciendo la comida porque ya llovió hace rato a ver si nos da chancito ahorita de terminar de hacer la frita para comer a gusto pero ahí está como están quedando mi Fer ya andamos cocinando están quedando al 100 el Fer ahora anda de cocinero el amigo Fer vivenlo pero ahorita que te las comas como vas a andar voy a sudar más ahí está oh le encanta el pescado al amigo Fer verdad mi Fer no chulada así es de que vamos a comer bien rico bien sabroso y al amigo Marcos no se diga le encanta también el pescado Marcos ok yo sí especial ¿verdad? una chulada aquí en la amiga ¿ya andas espinado Marcos? anda quitando las espinas anda anda trayendo la leña de mezquita y tiene mucha espina ¿verdad? ¿tiene hielo de espina? sí tiene mucha espinita pero ojalá re bien a ver el Fer ya va a sacar otras por allá yo tengo estas aquí que voy a partir ahorita a ver mi Fer ya vienen para afuera a ver échalas para afuera ¿cómo están? esta ya está no no están perronas más estilalas poquito y vámonos para afuera y esta no cabe en la cazuela miren no esta no así es de que vamos a tener que partirlas a la mitad porque estas no caben en la cazuelita cuando traemos el disco grande si caben y hasta les sobra bueno pero hoy no lo trajimos trajimos una cazuelita y están saliendo ¿cómo están saliendo de San y Fer? mira no 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 miren nomás la textura miren así es de que vamos a cortar estas pachalas a la cazuela porque están muy grandes miren vamos a cortarlas en dos aquí vamos miren este lo vamos a cortar a la mitad en dos está bien aquí mero vamos a ver vamos a ver ya está sazonadita miren vamos a echarlas así para no batallar así en dos si caben en la cazuela ahí está miren amigas pues ahí quedaron ya partiditas estaban muy grandes esas entonces había que partirlas a la mitad porque no caben en la cazuela pero ya están listas miren para echarlas a la cazuelita ya partiditas miren amigas pues ahora voy a echarle una grande pero partida en dos porque no caben en la cazuela así es de que así partiditas así caben miren pero vean la carnita que tiene el lomote que tiene miren que chulada no no es tan especial miren y recién sacaditas es de que vámonos que chille la manteca vámonos ayayay con todo en su flama señores especial miren nomás que chulada tremenda fritanga comidón señores ahí está vamos a acomodarla vámonos para que no se nos pegue ahí está de lujo que mi fer vienen las otras o que ahí van mira otras tilapionas a ver mira nomás que chulas mira nada más especial vieron carnuda nada más que las partimos en dos porque no caben en la cazuelita échalas mi fer vámonos ayayaya ahí no más apenas van a caber casi no caben ni partida la mitad ahí está no caben ya se acomodó ya se acomodó ahí está ahí está de lujo chulada las tilapionas están partidas ahí están las dos en la cazuela porque la cazuela no está tan chiquita pero la tilapa está demasiado grande y no cabe pero ahí está miren amigazos pues ahí salió las tilapias ya están listas mirenlas ya tenemos aquí todas las tilapias listas para comer así es de que pues vamos a empezar yo lo hago mi marcos vamos mi fer échenle los vamos a echarle ahí están vamos a sacar unas tilapitas miren ayayay especiales a comer vámonos a comer unas tilapitas con salsita y limoncito es nomás a ver que te vas a comer mi fer nomás eso ahorita por lo pronto ayayay ponle su salsita para que quede más perrenona mira especial ahí está y yo también pues voy a a servirme una miren una de estas especial ayayayay están deshaciéndose miren están pero de lujo de rechupete pero no me voy a conformar con una voy a echarme dos vámonos miren con dos tilapionas a ver que le puse salsita como está no está buena necesito comerme otras tres para ver si están buenas jejeje un paro de marcos no está buena como está miren nomás tilapias doraditas a ver mi fer vamos a ver como las dejó mi fer pues fue el cocinero a ver un dobletito ahí está un doblete Un dobletito de tilapia A ver cálalas con limoncito y todo Ya se me hizo agua a la boca señores A ver mi Fer Tú me dices si quedaron buenas o no Recién sacaditas estas tilapias Ni no hay ni por donde empezar Mira nomás ¿Qué tal mi Fer? Si vale la pena La caminada Ahí está ¿Cómo están mi Marcos? Ya marchó la primera No, miren nomás Qué chuladas Unas tilapias muy buenas Ahí está Mira amigas, pues ahí está Ya les puse salsita Ya les puse limoncito Vamos a calarlas a ver cómo están Miren Esto es Para saborearse lentamente amigos No, no, no Me como una y me como otra En una fritanga y en otra Y la próxima fritanga creo que están más sabrosas No sé por qué pero Oh, una maravilla ¿Cómo están Marcos? Están buenas ¿Cómo están mi Fer? El señor ni habla ahí Quedó mudo Especial Ahí está Está mi amigo Fer acá Bien entramos, mírenlo Ya comiéndose la colita y todo Miren Miren nomás Especial Mira Marcos ya dejó los puros huesitos Ay, ay, ay Pues vamos por las otras Marcos o qué Ya me exhibió Ahí está, miren Chulada de fritangón aquí ¿Cómo están mi Fer? No, no ¿Especial? Chulada, especialota Ahí está Pues ahí voy yo Con permiso señores Déjenme comerme este platito Miren Nada más esto Y ahorita seguimos platicando Miren la amigazo Marcos Trae una La mojarrita Blue Jeer que salió Miren nomás Llena de salsa y limoncito Ahí quiero preguntar ¿Cómo está la mojarrita? Está buena ¿Cómo está la Blue Jeer? Está buena Esta si no la había comido Está bien sabrosa Está bien sabrosa Está bien especial La mojarrita Está muy buena Muy sabrosa Ahí está Sí Y mi Fer Vamos con la otra Vamos con la otra Dos manos Con una Le da una Mordida a una Y lo agarra con la otra Y la otra Y vámonos Miren nomás Miren Ah no Están Especial Especialotas Aquí Mira mi hija Ahí está Mira nomás Ahora sí Estamos comiendo a gusto ¿Va mi Fer? No chulada Como siempre Chulada Una chulada aquí Como uno bien sabroso Aquí en el monte amigos Muy muy sabroso Aquí a la orilla del agua Nada más que pues ya Se nos está haciendo noche Miren se nos está yendo La luz del día Pero Todavía estamos aquí en Friega Echándole Ahí están Y tenemos bastantes Todavía por acá Miren Apenas empezamos Acá tenemos el sartén lleno Miren Ahí está Pero ahorita vamos a ir Por otras Vamos por la otra Mi Fer De una vez De esas que no caben En la cazuela Mira Está el plato Apenas cabe en el plato La pura cabecita Miren nomás No es una manja Allá nomás Qué tal De lujo Ahí está Ahí está la tilapiona A ver Dale su punto A ver cómo está Tú me dices Tú me dices Si está sabrosa o no Qué tal Con salsita Vámonos Para que amarre Y limoncito ¿Verdad? Qué tal Especial Miren nomás No, no, no Miren los trozos de carne Ay, ay, ay Especial mi Fer Si está como te las imaginaste Cuando veníamos Eso es todo Chulada Quería unas tilapias fritas Le digo Pues vamos A ver si sacamos unas Ahí está Sí, sí, sí Quedaron pues Como te las imaginaste Así bien especialotas Chuladotas Ahí está Y el amigazo Marcos ¡Ah, caray! Le agarré puro esqueleto Miren nomás No, también ya les dio Ya les dio en la torre Vamos, ahí está Pero vamos por las otras Ahí más Suficientes para todos Sacamos nomás para comer Pero miren La teresa Acabarnos esas Para irnos Así es de que Si ustedes quieren amigazos Por ahí amigos Televidentes de YouTube Todavía hay Miren Vénganse por una Miren nomás Marcos va por otra Ahí está Miren amigazos Tengo por unos saluditos Por ahí con mucho gusto Por ahí para Chaparrito Borbollón Y su hijo Tico Que viven en Jal En Jalisco De parte de Eugenio Por ahí saludos especiales Sí Por ahí para Gabriela Kenny Luis Iván Rancés Y Melody De parte de José Sánchez Por ahí para Ramiro Hernández Y familia Familia Herrera Desde Culiacán Sinaloa Por ahí para Santos Hernández Y familia Por ahí para Moisés Y Santiago Y familia Moisés Santiago Y familia Por ahí Abraham Leza La gente De Colotlán Jalisco Por ahí Familia Lagos Cruz De parte del Potro Desde Puebla Saluditos especiales Para todos Tengo Saluditos Por ahí para Erick Solís Ramírez Desde Michoacán Y por ahí Para Gustavo Y la familia Escamilla De Progreso De Progreso De Obregón Hidalgo Saluditos especiales Para todos Ustedes Amigas Por ahí Me están pidiendo Una dedicación De grito pesquero Por ahí Con mucho gusto Para Miguel Ángel Prieto Para Yasmín Melanie Regina Desde Querétaro Un grito pesquero Con mucho gusto Dice Ahí está Amigas Tengo por ahí Un saludo muy especial Por ahí Para el amigazo César Que vive en Estados Unidos Para ser exactos En Kentucky Estados Unidos El amigazo César Que por ahí Este Me mandó Unos Unas cañitas Unos anzuelos Este Para que se las haga llegar Por ahí Este A los niños Que me acompañaron Por ahí En el río de Jalpa Así es de que Próximamente Este Cuando me lleguen las cañitas Voy a ir a llevárselas Por ahí Para que estén pendientes Se las voy a entregar Estas cañitas Se las está regalando El amigazo César Desde Kentucky Directamente Este Yo se las voy a hacer llegar Se las voy a llevar Y este Pues ya les estaré pasando El video amigazo Así es de que Ten pendientes Porque vamos a contactar A esos niños Que no tienen Este Recursos Por ahí Para pescar Y les vamos a hacer Llegar esas cañitas Para que puedan pescar Por ahí en el río Pues ahí está Amigazos Ahí quedó otra fritangona más Al estilo de pesca Fritangas construy Con el amigazo Marcos Y con el amigazo Fer ¿Cómo quedaste mi Fer? No, irá ¿Sí? ¿Comiste a gustote? Una buena fritanga Tremenda Ahí está lo que dejé De recuerdo ¿Qué dejaste mi Fer? Los puros huesitos A ver Miren la cabecita Trae la cabecita del pescado Miren Miren la cabecita del pescado Lo que dejó De la cabeza del pescado No dejaste nada Qué bárbaro ¿Y tú mi Marcos? No, yo ya quedé bien a gustote ¿Cómo quedaste? ¿Otra fritangona más? Sí, otra más ¿Sí a gusto? La verdad Con cinco quedó Sí mi Fer ¿Quedaron especial? Ahí les recomiendo Una fritanga Aquí con Pesca y fritangas Con chuy Sí, chulada Ahí está Muy bueno Ahí está Chulada Nos acabamos de echarnos Nos acabamos de echarnos Filetitos ¿Va Marcos? Sí Y ahora una fritangona Echamos una fritanguita De filetes Y ahora una fritangona Con el amigazo Fer De tilapias por aquí ¿Te la pasaste bien? ¿Sí o no? Chulada, chuladota ¿Vuelves a venir? Sí, pues mañana No voy a ir a jalar ¿Y tú mi Marcos? Igual Ah, bueno Ya está grabado Ya está listo Ahí está la evidencia Mañana vamos a irnos De pesca ¿A dónde? Mañana vamos a Comerciar con anzuelos Con anzuelos Vamos mañana Vamos a ir a hacer pesca De anzuelos Para todos ustedes Amigas Así es de que Llegando el trabajo Se acabó Ahí estamos Pues ahí está amigas De la que les haya gustado Por este video de pesca De fritangas con chuy Por una aventura más de pesca Por aquí anduvimos En el estado de Zacatecas Sacamos unas tilapitas Para freír Nada más Para comer Se vino la lluvia Se puso soleado Se puso frío Y de repente Un ayuronazo Se calmó el clima Vivimos de todo ¿Verdad? Al día de hora Nada, no Pero ahí está amigas No, pues Otro saludo Para mi amigo Pepe Muy bien Para llevar la chulada Ahora nos repasamos a gusto Para otra vez A ver si se viene con nosotros Ahí está ¿Y tú amigas Un abrazo Marcos Yo aquí Bueno, pues un saludo Para todos los seguidores De pesca De fritangas con chuy Por ahí Pues nada Que Dios me los bendiga Por ahí Un fuerte abrazo Para todos Nos estamos viendo Por ahí La próxima Soy el pesca De fritangas con chuy Hasta la próxima Chulada Chulada